En el desarrollo de la audiencia les voy a pedir por favor que se traten con el debido respeto toda vez que se les va a dar la palabra independientemente a cada uno. Solucionar de un modo más democrático y participativo mediante el diálogo como una salida alternativa a un juicio que permita la reparación del daño a la víctima revalorizando los reales intereses y necesidades de las partes involucradas. Así son las audiencias de los fiscales conciliadores en la nueva forma de administrar la justicia desde Santa Cruz. Además que lo que buscamos es una justicia restaurativa, no solamente el resarcimiento del daño sino poder resolver que las personas vuelvan a confiar. Las partes, en este caso ustedes, buscan solucionar un conflicto. La solución pronta y oportuna que evite un proceso penal con eficiencia y con el peso de una sentencia judicial dando por resuelto un problema en un solo día o 15 días. Definitivamente eso generó la confianza de esta ama de casa que logró recuperar sus bienes que estaba perdiendo por la disputa con un inquilino. Esto fue muy positivo y me sorprendió gratamente porque fue súper ágil y me evité llegar a juicios que usted sabe que juicio es tiempo y dinero, ¿no? Sostiene que fue invitada para asistir a la audiencia de conciliación penal en sede fiscal. El solo hecho de escuchar que se trataba de una audiencia inicialmente pensó en un juicio. Sin embargo, cuando acudió, el ambiente en el cual se desarrolló la validez y la celeridad le devolvieron la confianza en la administración de justicia, remarcó Silvia Jiménez. El llamar a la reflexión a las partes y tratar de ceder ambas partes, porque yo también tuve que ceder, bueno, ya es perder algo, pero preferible a veces es perder un poco, pero solucionar el problema, ¿no? Para la Fiscalía, promover la conciliación sustituyendo el juicio penal ha permitido descongestionar los casos, como delitos patrimoniales, hurto, robo, estafa, estelionato, también casos de accidentes de tránsito con lesiones leves. En 10 meses, ¿cuántos casos se han resuelto en sede fiscal en Santa Cruz? No, son en total 145. Otro hecho que es vital, la confidencialidad. Todo lo que las partes en conflicto revelan queda en reserva. Las partes tienen la libertad de expresar todo lo que sienten, piensan, y esto no les va a perjudicar dentro del proceso penal en caso de que no lleguen a un acuerdo conciliatorio. Al ser un mecanismo alternativo, sin duda permite el descongestionamiento de los casos, y como resultado, caso conciliado, problema solucionado. Ustedes son los protagonistas de la presente audiencia. En Bolivia, reducir los costos en tiempo y finanzas, principalmente de acceso libre y eficaz a sectores vulnerables que emergen de las necesidades de la población, es una prioridad, explica el fiscal José Alfredo Aliaga. En una misma audiencia se resuelven casos, la semana pasada tuve un caso donde el denunciante era el padre, la denunciada era la hija, era por un delito de estafa. Se recibió el caso e incluso después de la audiencia hubieron abrazos y lágrimas de por medio. Aceptar las diferencias, escuchar al otro y resolver los conflictos promoviendo valores es una tarea que realizan desde sede fiscal, con el respaldo de la Fundación UNIR y la Cooperación Suiza. Música 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 Música